¿Qué onda amigos? Hace mucho que no nos vemos y sí, lo siento. Hoy les tengo un unboxing muy especial y esto es la nueva Hero 5 de Goldberg. Entonces, vamos a abrirla. Tiene una nueva cosa aquí de plástico que hay que romper. Y ya no hay nada, se lo vamos a dejar aquí de Pro. Y la cámara. Vamos a dejar la cámara un momento aquí al lado. Uno, no la comparamos con una Hero 4. Es la guía de usuario, esta ya no necesitamos eso. Dos, hay que levantar esta parte de acá. Tiene un cable, tiene los pegostes de 3M, tiene dos, el curvo y el plano. Y la batería de la nueva Hero 5, que ya es diferente a la de la Hero 4. Entonces, vamos a tener que tener otra colección de baterías y cargadores duales. Uno, el cable ya no es micro USB, es USB-C. Entonces, vamos a tener que cargar también con otra variedad de cables para cargar la cámara. A menos que tengamos el cargador doble. Ya no tenemos que... Espera, ¿qué es eso? El drop. Ahí. Ahí, ya, ya. Ya, ya. Ah, sí, sí. Igual vemos aquí los pegostes tradicionales de 3M. Estos... ¿Ven? Estos, este, hace mucho... Los sigo coleccionando, casi no los uso. Y la nueva batería. Batería. Que, la verdad, se parece mucho a la batería vieja. Pero sí, en la parte de la conexión cambia bastante. Lamentablemente en México no han llegado baterías. Entonces, las tuvimos que conseguir de otra forma. Con un, este... Un dealer local. Aquí en la ciudad. Aquí les dejó un link. Abajo. Muy buena onda. Y a tiempo y súper confiado. Voy a quitar el tornillo también. Estos seguitos. Ya tiene el plástico que antes era blanco. Pero ya lo tiene incluido en estas versiones. No sé si lo ven acá. Es, me parece, una muy buena idea por parte del GoPro. Ya lo levantamos. Y sale. Entonces, está padre. Llegamos al premio mayor. Ya no necesita carcasa para meterla al agua. Ya es de 30 metros por sí sola. Entonces, ahorita si me cae el agua, no le va a pasar nada. Tiene pantalla táctil en la parte de atrás de la cámara. No sé cómo quitar esto. No sale la cámara. Trae un frame. Aquí está el frame. La cámara en sí se siente un poco más grande. Es como si fuera la cámara Hero4 nada más con la carcasa. Ya tiene botón enfrente de modos. Está aquí de este lado. Incluso aquí dice mode. Tiene el botón para activar el shutter. Y la pantalla aquí atrás táctil. La parte de cómo se pone la pila es aquí abajo. Vamos a poner la pila. No sé si está cargada o no. No tengo el cargador doble. Lo necesito. Ponemos la pila. Está busque y busque dónde iba la memoria SD. Y me di cuenta que va aquí junto a la batería. Escuchamos el click. La cerramos. Vamos a prenderla. Me parece que se prende con el botón del shutter. Ok. Sí encendió. Muy bonito. Muy bonito ruido. A mí no me gusta. Yo por general en la aplicación se los quito. Dice GoPro. Algo que no decía en la otra. Oh, qué bonito. Ya la estaba poniendo en francés. Algo que yo no quiero. Ahora, esto debe ser táctil. Ah, perfecto. Vamos a ponerla en español. Ok. Vamos a seleccionar ahora la fecha. Es de octubre del 2016. Aceptar. Seguimos con la hora. La hora local es... 12 minutos. Gracias. Son 12.22. Siguiente. GPS. Vamos a activarlo. Vamos a ver qué pasa. Es algo nuevo. Y vamos a iniciar un breve tutorial de la cámara. Iniciar. Modo. Este está aquí al lado. Ya lo cambiaron. Está enfrente. Dice una presión corta enciende la cámara y una presión larga la apaga. Ok. Siguiente. Este, bueno, obviamente alterna entre los modos. El botón del obturador. Bueno, obviamente graba y toma los botones. Y tiene Quick Capture. Cuando la GoPro esté apagada, prendemos el botón de encender y automáticamente va a grabar. Sin nada, agarramos y le damos clic aquí. Va a empezar a grabar, aunque está apagada. Aquí están los settings de la cámara. Configuración avanzada. Utilizamos hacia la izquierda. Modo. Ahí está el estabilizador. Algo que tiene esta GoPro es que tiene estabilización de video. Perfecto. Aplicaciones móviles. Obviamente ya la aplicación de GoPro no se llama GoPro. Se llama Capture. Así que bájenla. Ya podemos editar y compartir desde la aplicación. Y hay un nuevo sistema que se llama Plus. Que GoPro introdujo en este nuevo lanzamiento. En el cual podemos subir todo lo que tengamos en esta cámara y en la Session 5 a una nube. Y podemos accesar a todo ese contenido para editarlo donde queramos. Siguiente. Oh, Hero 5. Ve las preferencias para volver a echar este vistazo rápido. Listo. Y. Encendemos la cámara. Oh, sí. Tenemos las preferencias. Y tenemos también que tiene control por voz activado en la cámara. Idioma español y lista de comandos. Entonces si decimos GoPro inicia video. GoPro para video. No olviden seguirnos aquí en GoTips. Denle like. Denle suscribirse. Síganos en nuestras redes sociales. Son muy importantes. Estamos en 300 puntos. Síganme al productor también. Y no olviden darle like. Suscribirse. Ya lo dije. Y hasta la próxima. Adiós.